Los cursos de relaciones públicas y de organización de eventos son muy importantes porque aún cuando ha cambiado el mundo de una manera bastante veloz, hay cuestiones básicas que no se deben dejar de aprender ni se deben dejar de aplicar. Que es, por ejemplo, una norma, la atención personalizada. Cuando usted invita a una persona a un evento, lo primero que usted debe hacer como buen relacionista público es investigar la vida y obra de esa persona. Y sobre esa investigación usted traza el plan de atención personalizada. Me recuerdo de algunos ejemplos, aún cuando la situación económica del país en los años 90 era también muy difícil, pues uno se las arreglaba. Y sin tecnología, sin la tecnología de hoy, recuerdo con mucho cariño el inicio del evento Jorge Villazón in Memoria cuando nos propusimos traer a 40 personalidades de la cultura cubana, más bien de la televisión y el cine relacionados directamente con la figura de Jorge Villazón. Y lo logramos en el ómnibus que teníamos, sin aire acondicionado. Hicimos unas alianzas, que ahora es una palabra muy de moda, pero que existe hace mucho tiempo. Articulaciones que también están de moda. Y recuerdo que para poder facilitar el traslado de esas personalidades y no tener percance, como no teníamos tecnología, ni celular, ni demás, pues organizamos con los compañeros que apoyan con sus radiobases y sus equipos. Con mucho cariño recuerdo figuras internacionales incluso que nosotros homenajeamos en algún momento aquí en la ciudad y se asombraban. Y cuando mandaba a buscar un ramo de flores de mariposas, decía, ¡ay no! Pero esa señora es de muy alto rango. Es que esa señora, en la investigación Dios, que cada vez que viene a Cuba, le encanta que la lleven al camino de las mariposas.